48, Boca 47, Racing. Si hoy gana el Genese, le saca 4 y Racing estará obligado a sumar. Atlético de Tucumán, 45, River y Huracán, 44. ¿Cómo se cayó el gimnasio, Walter, eh? Sí, de forma trepitosa. Estaba puntero, faltaban 6 fechas y se cayó de forma vertical. Bueno, la caída empezó perdiendo en este estadio, ¿no? Claro. Perdió con Newell's, después no pudo con Barrascas, perdió con Tigre, tuvo un par de bálsamos habiéndole ganado a Arsenal y a Banfield, pero la derrota contra San Lorenzo en los otros días lo dejó fuera de toda posibilidad. De hecho, el equipo de Orocito sostenía que si Ginásia ganaba 3 de los 4 partidos que adeudaba, 3 en condición de local, tenía muchas chances de ser campeón. Pero bueno, eso ya es historia. Es una gran campaña la del equipo de Pipo Orocito, con muchas chances de meterse en la Copa Libertadores 2023. Un ambiente increíble de Marcelo Bielsa, con la salida de los equipos en el campo de juego, con el trapo enorme que ocupa toda la bandeja titular, local, perdón, de Newell's. Con las bombas de uno, con los protagonistas en el campo de juego, con el equipo que jugará la próxima Sudamericana el año que viene. Y con un negro y barra, sonriente entrando al campo de juego. ¡Qué marco extraordinario para jugar a la pelota! ¡También, ¿no? Para jugar a la pelota profesional. ¡Qué motivación, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué motivación y también qué presión, ¿no? Sí. En algunos futbolistas, el chino Aquino aquí abrazándose con Hugo Ibarra, fueron compañeros Nicolón de Santa Fe. Están acostumbrados esos colores, Ibarra. Claro. Bueno, y Aquino también, que jugó como loco de Newell's. Claro. Un coloso del parque, Marcelo Bielsa, repleto de gente. Un estadio que luce a la altura del gran partido. Boca con camiseta tradicional y llorcito blanco, hoy en el campo de juego, Newell's. Eso sí me llama la atención, ¿no? Sí. El pantalón blanco. Algo pasó ahí, qué raro, ¿no? Sí. ¿Cómo va el equipo de Coria, Walter? Después te digo lo del pantaloncito. Va con Morales en el arco. Una línea de tres, Velázquez, Cristian Lema, que vuelve a la titularidad. Y Vita, Méndez por una orilla, el chiquilín, Luciano por la otra. Pablo Pérez, el patriarca. Y esforza en el medio centro. Juan Garro, muy bien recordado por los hinchas de Huracán por un lado. González por el otro. Y el Juan Mar García como referencia de área. Así va el equipo Adrián Coria. O sea, es que estoy pensando lo mismo que vos, Walter. No recuerdo una combinación de Boca haciendo el campeonato, ¿no? Camiseta titular y llorcito blanco. Yo recuerdo una sola metiéndome en el turno en el tiempo. Ah, bueno. Yo pensaba en este campeonato. No, no. Torneo de Mar del Plata. El típico torneo veraniego que se organizaba hace décadas. Ah, lindo. En el año 60. Ah, no, no, no. Pero van a jugar con la blanca. Ah. Está por Marcos Rojo con la camiseta número 6, apodo de homenaje. Ah, correcto. Ahora sí. Todo a tuendo de blanco. Exacto. Todo de blanco a Boca como se presagiaba en la previa. Una camiseta en honor a lo que hablábamos de la lesión de Rojo. Pero, ¿qué ibas a rememorar, Walter? ¿Qué torneo? Que en el campeonato de verano de Mar del Plata del año 68, Boca jugó con pantaloncitos blancos. Pero no recuerdo mucho más antecedentes que ese. Nos aporta el Canning, nuestro querido productor.